¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Así es. Hoy Fortnite revivió, ¿no? Vamos a verlo, gente. Hoy es el evento. Y ahorita está jugando Argentina-Australia 2-1. Está interesante porque literalmente acaba de salvarse de un gol así y del empate. Argentina, ojalá que gane. Argentina, obviamente. Y ya entré, ¿eh? La gente dice que no está podiendo entrar, ¿no? Yo ya entré, ya estoy acá. Miren. Miren esto, miren esto. Ah, una mala noticia también, gente. Bueno, ya estoy ready acá con JuanGamerXX0XX. Grande, Juan. Nos han puesto en una pequeña islita. Bien pequeña, la verdad. Y nada, o sea, estamos en la nada. Saludos, saludos, gente. Y nada, acá estamos, 24 minutos. Me metí... Gente, mala noticia. No iba a ser el Fashion Show Memes, pero... Desactivaron el creativo hace una hora y media. O sea, yo creí que lo iban a desactivar media hora antes, como ahorita. Pero no. No, hace una hora y media. Entonces no pude. Entonces ya será mañana. Ahí está toda la gente hablando, gente. Si es que el evento está decente, lo voy a subir así de golpe. Así que, gente, saluden a YouTube. Aquí está toda la gente del chat. Usando el bot. Y a ver qué dicen, gente. ¿Qué dicen? ¿Qué va a pasar? Por eso es recomendable entrar una hora antes o dejar el juego abierto una hora antes... Sí, yo ya estaba. Yo ya estaba, tranqui. Yo sé, yo sé, yo sé, sí. Yo estaba hace 15 minutos ya estaba adentro. Así que... Nada normal. Bueno, voy a pausar la grabación, gente. Antes que me olvide, voy a poner también acá... Esto de acá. ¡Puta madre, abuela! ¿Por qué no usas el código Cijo? Ahí está. Y volvemos cuando pasen estos 20 minutos mientras veamos el partido. Así que... Ojalá que esté bueno. Yo creo que sí. Igual no hay que tener expectativas altas. Ya saben que muchas veces por eso la gente luego se defrauda. Yo lo que espero es en enero, gente. En enero. Por favor, enero. Espero que sea enero, weón. Porque... Que viene el Creativo 2.0. Porque la gente estaba diciendo que no. Que puede que no. Y de hecho, lo publiqué en mi Twitter, peloco. Puse... Ayer estuve leyendo comentarios y me pusieron... Creativo 2.0, finales del 2023. ¡Puta madre! Así que le puse, obviamente, a Nulo Mufa. Ahora sí. Ok, gente. Volvemos. Bob Esponja va a pintar toda la isla. ¡Oh, gente! Ya. Esto ya continuamos. 40... 20 segundos. Listo, listo. Ya estamos casi. Aprovechen que está el huevo todavía vivo. Porque ahorita comienza... Lo voy a poner caro. O desactivar, porque... 5... 4... 3... Vamos. Se viene. Por heraldos. Listo. ¿Y esto? Ah, es el árbol principal, ¿no? Ok. Ok. Todo el Kun me invade toda la isla. Y llegó... Plantas vs. Zombies. Yo pinte toda la isla. Ya, gente. Tenemos acá el... El bingo. ¿Doctor Slum vuelve? Espero que sí, Lola. Por favor. Ok. Y que venga Gunnar. ¡Hala mierda! ¡Ja, ja! Esto me hace acordar a la película, ¿no? Donde hay un moco azul. Con miedos todos, gente. ¿Qué? ¿Y se quedó toda estática? ¿Ah? ¿Y por qué explotó? Bueno, supongamos que tiene sentido. Sin mi la isla no estaría con Kun. A ver. O sea, todo se fue a la mierda. Todo... Ahorita estamos en el espacio. Sí, no vuelve la pump porque no gano el Mundial. Si no vuelve la pump, no gano el Mundial, dice Messi. Sí, tiene que haber un agujero negro, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo entonces van? ¿Dónde vamos a jugar? ¿Cómo un pez respira en el espacio, Lola? Ah, la tengo en Español de España, gente. Me olvidé cambiarlo. Ah, no importa. Mía, informe de estado. Navegación caída. Comunicaciones de los siete dañadas. Desconexión total. Caramba, ya le subieron los puntos, pero vale. Además no aparece Midas y me vengo en el evento. Hasta ahora no fue lo común, pero no entiendo nada. Es que yo del lore... Ya no tenemos casa. Ah, están reconstruyéndolo. Claro, la isla explotó así de la nada. No perdí el evento. Estoy tratando de conectarme. No, aún no va a poder verlo. Esta es la clásica hamburguesa. De la primera temporada veo varias cosas por ahí. Primer capítulo. Y sí, seguimos en el espacio. Encuentra un árbol extraño. Ah, vamos a hacer pruebas parkour y esa. Que al final no van a importar o sí. ¿Estos son minijuegos estos o qué? A ver. ¿Esto qué? Interactúa con el árbol. No sé qué has hecho, pero funciona. Sigue así. Vale. Buscad y recoged todos los fragmentos del punto cero. Pero ¿dónde está el árbol? Los pollitos. Fortnit es la séptima vez de la semana que explotas la isla. A ver. Bueno, ni por acá. Estos arcos. Uy, ahí hay más cosas todavía. ¿Qué? ¿Qué? A ver, pero hasta ahora... Ah, tengo que recoger esas bolas. Creo, mira, mira, mira. Ahí veo una. Espero que no sea por gusto, loco. O sea, espero que todo esto... Tenga sentido. A ver, ya. Por lo que veo, todas estas bolas se van al medio, ¿no? Y ahí tenemos una más. A ver. ¿Cómo subo acá, loco? Ah, ¿este es el árbol? A ver. Sí, no vuelve, mientras dejo que Bob Esponja me descuad, dice. Una de nosotras tiene que sobrevivir. Construye la recuperación del punto cero. Ya lo verás. Vamos. Ahora supuestamente estamos ayudando, ¿no? A reconstruir. Pero que ve en mis oídos, marro. ¡No lo puedo creer! Nos quedamos tiesísimos. Sí, sí estamos rearmando todo, ¿no? Oh, de hecho, Calamardo podría venir a Fornica. Sí o no, Calamardo. Así que ya está en el polvo. Ah, mira, hay más cosas ahora. Y mira ahí, eso. Vamos, vamos, vamos. Oh, esta es la zona del... A ver, es que... Hay muchas zonas así que... En toda la historia de Fortnite que... La parte, por ejemplo, de Gris. Esto me recuerda mucho a la temporada 10-9 de capítulo 1. Me transmites un buen rollo. Escucharías mis penas. Echo de menos mi hogar en este lugar tan extraño. Yo tengo más o menos. Necesito que alguien me recuerde de mi hogar nevado. Gracias, que los vientos del invierno te guíen. Ah, mira, se va reconstruyendo todo, ¿ve? ¿Este qué lugar era, gente? Y acá tenemos las bolas de nieve. Con las que puedo golpear a la gente, supuestamente. Pero acá veo que están llevándolas. A ver. A ver. ¿Acá? No, no sirve de nada. Lo que necesitamos son las otras bolas. No, estas bolas no sirven acá. Ay, la mierda. Por suerte, reíbo, ¿no? Espero que sí. Ah, ya. ¿Cómo? O sea, tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos? Mira, acá está el arbustino. Creo que si recaudo estas cosas... ...se rearman o no. Se van rearmando eso de ahí. Tenemos que rearmar todo. Sí o no. Se han recaudo esto acá. Eh, la canción está buenísima. Y se va uniendo más. Ya. Voy entendiendo más. Mira, ahí tenemos... Ah, mira, ahí tenemos que disparar con las bolas, ve. Mira, mira, mira. A ver. Uf, mal arro. A ver. Ahí. Y me dieron uno. Sí, estamos... O sea, pero aún no veo mucha gran cosa. O sea, es un rompecabezas lo que estamos haciendo. O sea, con razón va a durar bastante el evento porque es más un minijuego, ¿no? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá tenemos que hacer un muñeco en nieve. Pero... Tenemos que juntar dos bolas de estas acá, ¿no? ¿O qué? Buenas, Cejo. ¿Qué tal? Mala suerte. Para mí me echo del evento. ¿Fue Andrea? ¿Sí? Veo que mucha gente, ¿no? A ver, mira. Si es que esto lo pongo aquí encima. No, no se convierte en un... No. No. Tienes que llevar la bola de nieve al punto cero. Supongo que esto era algo. A ver. Sí. ¿Ya qué? ¿Qué está pasando? Ya, se van uniendo más y más. Eh, mira eso, loco. Capítulo 2. ¿La agencia dónde está? Vamos a ver, vamos a ver, gente. Quizá al final salga lo más chévere. Pero igual yo no estoy con expectativas altas. ¿Cómo les dije? ¿Cómo les dije? ¿Cómo les dije? ¿De luna al día? No sé. Es que falta... Dime... Hay que que acabe y les digo. Ah, sí, me subo ahí, a ver. Ahora voy a subir, voy a subir. Ah, bueno, me teletransporto. Chales, me saco pipipi. Uf. Oh, el cuete. Es que mira, cuando nos juegan con la nostalgia, obviamente me va a gustar. El cuete, de recuerdo. A ver. Oh, puta madre, qué chévere. Capítulo 1, gente. Temporada 4. No, este es el final de la temporada. Quiero lograr, que le dejo, me saco. Oh, nice. No, con la nostalgia, no. Y mira, acá abajo hay algo más. ¿Ahí qué hay? ¿Cómo he llegado ahí? Hay zonas escondidas, ¿eh? A ver. Mira la misión. Busca y reúne fragmentos. Sí, pero al final hacer misiones, te apuesto que no sirve de nada. Lo único que importa es que el timing, o sea, ahorita automáticamente va a cambiar de zona y así. O sea, al final el resultado va a ser igual. Yo creo, ¿no? Es que siempre fue así cuando hay un evento. Pero... A ver. Ah, mira, por acá, por acá. Un pollito. Ah, mira, acá había una misión de buscar un pollo. Esto no sé si es que sea alguna referencia. Oh, quizá Lonely Lodge, gente. Uf. ¿Te referencia a Lonely Loco? Creo que sí. Uf. ¿Se acuerdan de Lonely? Aguanta. ¿Qué está jalando? Una catarata. A ver, una catarata... Que me acuerdo es del bote, ¿no? ¿Se acuerdan cuando trajeron el bote pirata? Digo, vikingo. Pero esto, ¿qué carajo es? Ah, eso es de la zona de... Había una catarata en la zona desértica. Quizá, ¿no? No me acuerdo. Es que yo no iba mucho a esa zona, la verdad. A ver. Sí, tenemos que hacer las misioncitas que recogimos, ¿no? Por ejemplo, acá está otro Agustín. Visita el punto cero para crear un muñeco de nieve y habla con el defensor. Ok. Oh, mira, ahí está el cubo. Está Kevin. ¿Eres el objetivo? ¿Cómo? No me digas que me van a matar, ¿no? Ahora, voy a llevar a este pollo abajo. Ah, este es de Tinted, ¿no? Oh, pero qué chévere que tenga eso. Ojalá... No sé si hay otros lugares así que te pongan un video. Mira, acá hay para poner un pollo, ¿no? Puta ma... Ni serio. Tan cerca. Le sacaron pipipi. F, gente, los que le está sacando. Bien, cuello. A ver, yo creo que para este punto ya está acelerado Ya las misiones no importan O sea, es que sí importará para hacerlo más rápido, quizá Toda la zona del desierto es, ¿no? ¿Qué pasó al inicio? Explotó Todo se explotó y sin razón Mira que tal pollo, ya Chévere Listo O sea, hace las misiones para recoger las bolitas, ¿no? Sí, hay mucha gente en el... A ver... A ver si encontramos otro recuerdo Este no es Kevin Bueno, es un recuerdo Ponte las pilas, crack Ponte las pilas Eh, yo lo que quiero ver es la agencia Quiero ver la agencia Y ahora, ¿cómo paso? Salto nomás, a la mierda Ahí justo se pone Oye, está pasando algo más Canción de interestelar Canción de interestelar Canción de interestelar ¿Qué es esto? Ah, bueno, esto es del capítulo 4, 3 La gruta, ¿no? Tiene que haber algo de la agencia Sería, de verdad Una falta de respeto Hacer la temporada 2 Que no pongan O algo con la agencia Con referencia A los henchmen No sé A ver, ¿qué más por acá? Ojalá que a mí no me saquen Todo el mundo está diciendo Me saca o no me sacan Acá no hay recuerdo Dicen que en el brazo Robota ahí, recuerdo, ¿no? Ahora vamos Acá hay un cañón para ahí Acá arriba Oye, si te sacarán Probablemente No me digas Por favor, no me digas eso No entiendo nada, men Ah, ¿cómo me lanzo yo? Subir Ah, al subir te referías a esto Eh... No puedo ser No puedo yo ir No No Si te lo digo, men Si te lo digo Bueno, de momento No me está acercando Así que chévere Es una buena señal, ¿no? Así que Ojo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tilted, no? ¿O no? Pinta mucho tilt Sí, creo que es tilt Sí A ver Dicen que aquí hay recuerdo No sé si llega hasta allá El evento se va a poner divertido en una parte Vamos a ver Fortnite hizo el mejor evento para personas con problemas para dormir Ah, este es de robot con el monstruo Nice, nice Ah, y bueno, y el desenlace con el banana No Ahí hay a fondo que No sé del capítulo 3, ¿no? Ok El Mr. Beast ¿Qué haces? Oh Nice Puedes ver ahí cositas A ver Niño Vaporeon es el Pokémon que sirve para nada Ah, esto Aguanta ¿Qué es esto? Esto también es de tilt ¿No? Pinta mucho ¿A qué sí? Oh, no Ah, me puedo cambiar acá mi skin A ver ¿Qué se cambia la mía? Oh, un henchman Todos salen como un henchman Ah, no jodas ¿Es de la temporada 2? Ah, no Puta Yo pensé que todos ¿Se acuerdan que te subías uno de esos y te transformabas en henchman? Pero no en ese O sea, ese No, no, no En ese no O sí No, pero estos son guardias de la O y no son los henchman Lo Los recuerdos Sí, no eran de ese color tampoco es cierto A ver, acá hay un recuerdo Ojalá se ponga divertido el evento A ver Esto fue hace poco, sí Esto De los ovnis, ¿no? Claro Y ya Ah, claro Esto fue del cambio de temporada 2 a 3 Capítulo 2, 3 Y ¿Qué más? El caballero negro está por acá El OG El real OG Vamos haciendo misiones Si puedes golpearme tan fuerte como para que tambalee Te recompensaré ¿Ah, sí? ¿Y cómo te golpeo entonces, va? No existe fuerza en este universo que me obliga a moverme con esta armadura Ah, entonces para qué Ahorita traigo una bola de nieve, ¿no? Sí, 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 con una bola de nieve A ver Pantano, ¿no? Me dice, ¿no? Pantano Uy, lo perdí de vista Mira ahí, ahí ¡Hala, mío! Ya, esto es de la última temporada Normal No cambió nada Simplemente está pintada las ganas Otra parte de la isla Es más de lo que esperábamos Pero no es suficiente Sigue buscando esos fragmentos Oh O sea, quisieron hacer una... Una recapitulación de todo lo que pasó hasta ahora interactivamente, ¿no? Y sí, está bien Pero era que no lo nombre en evento Aunque sí, también es un evento porque van a cambiar cosas Pero no es lo que la gente va a esperar Por eso toda la gente está diciendo, me voy a dormir, así Entonces O sea, por eso yo... Yo les dije, yo no tengo esper... Expectativas, ¿no? Así que normal para mí Porque yo no esperaba... O sea, para mí lo mejor va a venir en el creativo 2.0 Así que, a ver, me dicen que con esto Puedo darle el... Ahí está Ahí le voy a dar un poquito más acá Está difícil darle al caballero, a ver Ahí le di al caballero, ¿eh? Ahí sí me dieron la vuelna, a ver Bueno, ya, tráiganme, por favor, a Greasy Tráiganme a Lonely Lodge Tráiganme a la agencia Los eventos de Fortnite son como las películas de Rápidos y Furiosos Nadie viene por la historia, solo vienen por los efectos estés Sí, güey Eh... O sea, yo te recuerdo, a ver Si lanzas una bola de nieve al punto cero te da un disfraz del hombre de nieve Ah, sí, lo tengo ya Esto fue ya... Esto cuando fue... Capítulo 2, ¿no? A ver A ver, lo importante es lo que va a pasar al final O sea, todo esto de verdad va a ser el mapa, Nihana O sea, no creo, ¿no? Aquí voy a jugar a multiversos Multiversos no voy a jugar hasta no sé cuándo, ya mucho Hasta que sale un nuevo personaje Más bien, vamos a jugar Plantas vs Zombies Plantas vs Zombies Heroes A ver, por favor, la agencia Skyward es esa Industrias Stark también, ¿no? Thanos Ojalá traigan a la agencia Y a Industria Stark Me gustan esas ubicaciones Si traen otro árbol de Picsson Ceres recuperantes Sí Por favor A ver, eso ¿Eso es el árbol, el último, o no? Amistad, eso es lo que yo estaba diciendo La gente ya sabía que la gente se iba a defraudar Y estaría llorando Es porque tienen altas expectativas La gente, es porque no han visto mi video Sí, sí, sí A ver, cuando dijeron Yo ya sabía que este evento iba a durar 40 minutos Eso estaban diciendo todos Pues yo ya estaba esperando algo como esto, la verdad Sé que yo no me hice de altas expectativas Ya sabía que iba a ser algo interactivo Era esperarse, ¿no? Entonces Para eso No está mal Por lo menos estas misiones están Están bastante Entretenidas Se podría decir, ¿no? Los recuerdos y todo No está como Para mí, por ejemplo Lo que no me gustó fue No sé En un evento como el de Galactus Que te hacen disparar Cuando no importa que dispares Eso sí Aguanta, ¿y esto? Ah, esto es la La que se A ver, ¿cómo explotó? Primero que nada ¿Cómo así explotaste? De acá Ojalá haya alguna explicación Pero ¿Cómo es que Cromo O sea, solo un cromo Hay eso Aunque sí, puede ser, ¿no? Que haya sido el cum Que explota toda la isla Es que no No es muy fácil De explicarlo Porque tampoco nos dicen Contexto es ¿Cómo se llama ella, gente? No sé su nombre Supongo Creo que se llama Rosa O algo así Hoy es la de Espera que nos veamos En el otro lado Ah, la heraldo La heraldo Eh, ustedes saben Que es la villana Ha sido un honor Estuvimos peleando Contra ella Y de la nada Se transforma En un cromo gigante Llena todo de cum Y explota Y eso Y ahora Están tratando De reconstruirlo Y estamos ayudando a eso Y es un rompecabezas De muchas Temporadas De muchas cosas Entonces Como que Y mira Hay cosas De la temporada 2 Digo Del capítulo 2 Temporada 2 También Y aún no traen Cosas importantes Como la agencia No sé Pleasant Park Salt Springs Ritter Road Tantas cosas Que pueden poner ¿No? Tiene que ver Oh, ya Ok A ver Y ahora ¿Por qué? A ver A ver A ver A ver ¿Y por qué está acá? O sea ¿Este lugar qué? ¿No que había explotado Todo O son otras Realidades Ella es una De las viajeras ¿No? Capitana Marvel A ver Identifiquemos Cosas Uy Ah La de la temporada 6 Capítulo 2 ¿No? El Hulk Oh, el Hulk Hulk estaba Mr. Beast De verdad Aguanta Aguanta Mr. Bean Mr. Master Bean Apareció Speed Ahí está Este es el nuevo mapa ¿No? Al final Todo lo que hicimos No importó De nada Porque Nada Nada de lo que hicimos Lo veo acá en el mapa O sea De la forma en que lo hicimos El Mr. Beast Lo arreglo todo El día de hoy Ahora vemos un video De Mr. Beast Que sube Que pone Cumplí Fortnite A ver Dr. Sloan Vuelve Nada que ver Mapa nuevo Bueno Mapa nuevo Si Gunnar vuelve No Shrek Collab F Marani Muere No Aparece Messi No Kevin Si Speed X Fortnite Gente Pero por lo menos Lo de Mr. Beast No vi al Me vean Si O sea Si está ZZ La verdad Pero mira Ya había esperado Algo así Luego de que pusieron Que habían dicho Que eran 40 minutos Y lo importante Fue el final O sea Literalmente Los últimos 20 segundos Igual creo que Lo voy a subir Porque ha estado Medio meme Este stream Hasta ahorita Si habrían puesto Literal a Mr. Digo al Speed X Fortnite Loco Ahí está Esto es para mañana Gente Bueno Bueno Vamos El baile El baile Oh pero Mr. Beast Si eh Ahí está A ver A ver Cuanto tiempo queda Porque Cuando sale la temporada A ver A ver que ponen acá Grandeurysgamer The Fortnite event Was good Nah A ver Estuvo entretenido Pero para decir Que era brutal No O sea Las cosas como son El evento estuvo decente O sea Como evento No hay que tomarlo Mejor dicho Yo lo esperaba De esta forma Así que No lo tomo tanto Como un evento Sino como Algo interactivo Y ya Entonces Lo más importante Fue lo del final Que sale el Masturbín Loco Esta parte Chévere O sea Lo del final Prácticamente Y estamos Como que En una isla A ver De acá No se puede ver Mucho Ya lo veremos Mañana Pero se ve Decente Su zona De nieve Su zona De desierto Su zona De Pasto Así que Lo más importante Vamos a verlo Mañana Que traen De vuelta La pump No se Acá tenemos El esto Y la pump Todavía no vuelve ¿Dónde está Lo de la pump? Bueno No se La cosa es que Si Que más A ver Gracias Sabrán Esta es la Puerta El final Pero no dicen Cuando ¿No? Ah Esto ya lo habían Liqueado Entonces Lol Esto ya lo habían Liqueado Con razón La gente Estaba mencionando A Mr. Beast Ya sabían Pendejo Yo pensé Que lo estaban Diciendo De meme Oh y esto es Del No jodas Este es The Witcher Oh este es Del juego De The Witcher Ok Para los fans De The Witcher Y esto Doom Slayer Uff Acá Hyper Estará Emocionado Ok Y ya Tremenda Cagada Tentenice De evento Para Sobemedia En un mapa Del creativo A ver Vamos A Fortnite Toda la gente Ahí Hyper Hyper Ahí vamos Hyper Hyper Bien Ahí Con 19000 Personas Nice Mira Donde Está Está en Castillo Yo luego Quiero saber El contexto Porque Ni idea Que toda La gente Se ha puesto Streamer En Youtube Con los Coaching También Speed Ha estado Viendo Un mejor Evento Para los Que tienen Problemas Para dormir Mira Espita Está ahí Toda La gente Ahí Quiero ver Su reacción Del final A ver A ver Lo que me Gusto Fue El flashback Del cohete Que recuerdos Loco Claro No Si Pero De hecho No pusieron A la Agencia Lo peor Es que Me saca Del evento Que le pasa Que le pasa Que le pasa Que le pasa Loco Por qué Bueno gente Me desmoletizaron Este video Eh Hasta Ninja Ha hecho un stream Es que todos Han hecho Youtube Mira Blend También Yo soy el único Pendejo Que no Streameo En Youtube ¿O qué? What the fuck A ver Quiero buscar El canal Oficial De Fortnite No lo encuentro Acá está Acá está Ahora Aún no han puesto ¿No? Acá 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 Ya A ver Entonces hay que esperar 5 minutos Gente Esto quizás es el trailer De lo que va a pasar mañana O algo ¿No? Supongo A ver Vamos a esperar A ver Gente 5 4 3 2 Por favor Que no sea la repetición Del evento A ver Creo que sí Ah Es de la última parte Bueno Por lo menos A ver Vamos a Verlo más Es la última parte A ver Más turbin Mira acá está El de The Witcher Este es un pico Creo que de un caballero negro ¿No? Allí hay un camioncito Rojo No sé qué será Este skin Ni idea Mmm Esto qué son No es la agencia O sí No juegas Tiene mucho la pinta De la agencia Loco Mira acá tiene No No me la digas No No sé Si es la agencia A ver No 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 creo que sea No creo No creo No creo Ah Me emocioné un momento Es un castillo Sí Y Spiderman Otra versión Acá está Mr. Bean Master Bean Ahí está Está con esta cara Con esta Aunque no Ya luego la pongo Ala la zona de nieve Es bien grande Ve Fejo Al parecer Se viene a otra Colán Con otro anime Llamado Goku Ah sí Ala el bus Existe No jodas Es una nave Ya Aguante Esto si es nuevo Uh Acá está Esto es lo de Doom Slayer Este supongo que es Personaje nuevo Este es de Witcher Personaje nuevo Personaje nuevo De anime 4 de diciembre Mañana Así que gente Mañana estamos ready Que esto es lo más importante En realidad O sea Los cambios que van a haber En el juego A las motos Si Y ya pues Vamos a ver que tal Eso es lo más importante Es que el evento La verdad Como evento No está No está bien O sea Está Ni siquiera normal Pero Yo lo tomé Como algo O sea Como yo vi Que decía 40 minutos Que iba a durar Dije Ni que Ando va a ser Como los otros O sea Pues yo ya Estaba diciendo A la gente Yo no tengo Expectativas altas Y por eso Para mí Normal Ahorita estoy Pero toda la gente Seguramente Seguramente Por eso Por eso La mayoría Que estaba esperando Algo más ZZ Entonces nada Yo si me voy a decepcionar Si es que en enero Que traen O bueno en enero Cuando sea que traigan El creativo 2.0 No sea como pensamos Ahí si me va a doler Si es que pasa Obviamente Espero que no Espero que no A ver No sé si hay algo más Si no Creo que ahí queda Y nos vemos mañana Temprano Gente Ahorita vamos a Jugarnos unos Unos buenos Ah mira Una nueva arma Así Boku no hero Grande Andrea Ya saben gente Si usan el código cejo Se aprecia un huevo Ahí como Thanos Al lado derecho Se ve otro personaje Será de Avatar Oh Tendría sentido A mi se me gustó Avatar Ojalá no Y Que estaba diciendo Bueno Ya mañana Vemos todo eso gente Al final lo que importa Es que el juego Sea divertido El evento A ver El evento es una partecita Del juego nada más A partir de Mañana Es la prueba De fuego gente Si el juego está divertido Mucha gente Le va a meter horas Se va a Obviamente Pasarla bien Y eso Así que GG's Soy C Jujer 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 Jujer